¿Qué es la primera línea del hemisferio sur? No sé dónde van a parar, pero evidentemente están partiendo con las temporadas y eso ha sido muy atractivo en el tema de qué precios se pueden obtener. Ahora, básicamente, si uno observa esto, cualquiera de los mercados hoy día, China, Estados Unidos, Inglaterra creciendo, uno dice, es verdad, escuché alguna información, no, es que Inglaterra crece en alguna especie al 1%. Esto es más que el 1%, ya vamos pegando para el 15% de la fruta total que tenemos ya está en el mercado inglés. Quiere decir que eso, por el lado de la salud, por el lado de ser una fruta exótica, exquisita y sana, lo más probable es que continúe creciendo. Por tanto, en cualquiera de aquellos mercados, sea China, Europa, Chile, fíjense que en Chile el consumo hoy día cuesta encontrar arándanos, cosas que decíamos siempre, las especies poco se quedan dentro de nuestro país. Sí, es la histórica de Chile, normalmente en Chile todas las frutas salen y nosotros somos malos consumidores de fruta. Pero esta especie, esta especie es una de las que está aumentando el consumo interno, tanto así que en alguna fecha conviene hacer una venta interna por sobre una exportación. Ahora, si vemos claramente y sabemos que la partida es que es un cultivo atractivo comercialmente y que por eso viene lo interesante, la parte comercial y también técnica, es que para que esta especie tenga más cabida, evidentemente que hay que solucionar lo básico para tener éxito en arándanos. ¿Qué es lo que es eso? Buscar condiciones edafoclimáticas ventajosas o adecuadas. Eso es lo básico. Ahora, si en eso uno revisa, evidentemente que los climas los tenemos bastante más determinados. Ejemplo, ustedes, ¿cierto? Perú, dijo, bueno, tenemos una zona temprana, podemos meternos a un mercado, tengo el clima, tengo el manejo que me permite entrar a un mercado en las zonas comerciales de interés, pero evidentemente que lo que más estoy viendo yo, en todos lados, en todos los países que me toca trabajar, los inicios de todos los arándanos han sido en el suelo. ¿Qué ocurre ahí? Que existen condiciones edáficas. Condiciones edáficas estamos hablando de física y química requeridas para poder expresar un potencial en la planta. La mayor dificultad para el arándano es encontrar esas características físico-químicas que le lleguen perfecto. La verdad, si usted me explayo un poco, en Chile más del 70% de las plantaciones fueron mal concebidas. Fueron concebidas al punto de vista de tener intención de producir un producto que garantizaba una alta rentabilidad. Eso no quiere decir que se lograron ideales potenciales productivos. Al revés, hoy día todas aquellas plantaciones que uno las ve que hoy día no pueden competir, no pasaron de las 3, 4, 5 y 6 toneladas por hectárea. O sea, hoy día es un negocio que no da para errores. Y ese es un gran error, porque en definitiva creyeron que eso era en forma permanente. Hoy día los huertos necesitan un montón de otras condiciones para que realmente sean rentables y eficientes. Pero entonces, ¿qué pasó? Este es un caso de hace 10 años. Un cliente mío en la zona norte me dijo, yo quiero arándanos acá. Yo le dije, mira, no tiene las condiciones de física, de suelo, ni las condiciones químicas del agua. Tú no puedes poner arándanos en la zona norte. Entonces, como buen cliente me dice, ve tú cómo te arreglas el problema, yo quiero arándanos acá. Bueno, y ahí parte toda esta aventura de decir, rascarse la cabeza y empezar a darse vuelta, ¿qué hago para poder tener arándanos bajo condiciones en el norte de suelo imposible? Por tanto, mi suelo se transformó en un suelo falso llamado sustrato. No les voy a contar todos los porrazos porque siempre que uno está en esta etapa, quiere decir que se ha caído, que ha sido difícil los comienzos y que ha cometido los errores. Vamos a hablar de las bondades, no vamos a hablar de los errores, pero créanme que después de tener un millón de contenedores, muchísimos también se fueron al cementerio. ¿Por qué? Por el desconocimiento de aquellos años. Hace 10 años no estaba la información, no estaban las materias primas, no estaban los sustratos, no había nada de esto desarrollado. Entonces había que tirarse un poquito a nado a encontrar ciertas características que son básicas para el arándano. ¿Como cuáles? Aireación. Básica. Básica. O sea, si vamos a hablar de aireación y no estamos hablando de cualquier aireación, lo que decía el profesor Raúl, en realidad la aireación del arándano tiene que ver con la macroporosidad, no tiene que ver con la microporosidad. Antiguamente todos calculaban la microporosidad, ¿cierto? Con el típico cálculo de densidad real menos la densidad aparente partido por la densidad real. Por 100, aquí tengo porosidad. Y todos hablan, oye, tengo un 50% de porosidad, un 48, tengo un 55% de porosidad. Eso no sirve en arándanos. Estamos hablando ahí de microporosidad. La microporosidad en arándanos no tiene ni un sentido. Lo que estamos hablando es de macroporosidad. Y una macroporosidad ideal para arándanos mínimo sobre un 25%. O sea, un 25, un 45% ya estamos hablando de una de las condicionantes básicas para que la vida media del arándano esté en el tiempo y esté de acuerdo a los logros que andamos buscando. Segundo punto, materia orgánica. Evidente, materia orgánica, lo exudado de materia orgánica, es una planta que tiene una afinidad tremenda por la materia orgánica. ¿Por qué? Porque evidentemente ahí encuentra, acuérdense que estas plantas son acidófilas, son plantas que les gusta trabajar en un medio ácido. Bueno, la materia orgánica normalmente se mueve entre un pH de 3,5 a 5,5. Por tanto, ya le viene a algo a ser más óptimo. Y además que toda la descomposición, el grado de mineralización que vaya a tener la materia orgánica, entrega un montón de exudados que son materiales que la raíz adora del arándano. Otra condicionante, el pH. O sea, si uno se equivoca en estas condicionantes, la verdad es que ya se empieza a meter en un problema. O sea, sabido que los arándanos, dependiendo del grupo, sean rabios, sean high-podge, ahí hay un poquito de más tolerancia, un rabio un poquito más tolerante, permite trabajar a pH entre 5,5 y 6, y la verdad es que si uno hace ciertas cosas no tiene problema. No así todo lo que tiene que ver con los high-podge, que son un poquito más sensibles a este juego del pH, pero lo óptimo para trabajar arándano es un rango entre 4,5 y 5,5. Ahora, la conductividad eléctrica, básica, si no hay algo peor de todas estas condicionantes, lo peor que puede ocurrir es tener una conductividad eléctrica alta. O sea, estamos hablando de sales, ¿cierto? ¿Qué pasa con los cloruros? ¿Qué pasa con los sulfatos? ¿Qué pasa con los bicarbonatos? ¿Cuáles son todos aquellos que están gatillando que la conductividad eléctrica suba? Justamente lo que el arándano no necesita. O sea, si uno pudiera hablar de algún rango, hoy día hay más tolerancia porque hay más juego nutricional, que hace de buffer a estas sales. Pero, si nos tenemos que dar un valor, esto debiera ser moverse entre 0,5 y 1. Podemos llegar a tolerancia de 1, 1,5, dependiendo de ciertas cosas técnicas que no dificultan ni dañan el potencial productivo. Pero evidentemente que hay que estar atento. Son valores en donde uno llega a lo que quiere lograr, que es el máximo potencial productivo. Estamos hablando de máximo potencial productivo para la variedad escogida. Eso también tiene diferentes tipos de manejo. Los potenciales productivos de cada variedad son bastante singulares. No podemos hablar de arándano y de un potencial productivo de todas las variedades. Eso no es así. De hecho, las velocidades, las tasas de crecimiento son muy distintas unas con otras. El poder de floración, de fructificación, de diferenciación de yemas, muy diferente unas de otras. Pero, sin embargo, encontrando todas aquellas características básicas para manejar arándano, evidentemente que podemos optar a un alto potencial productivo. Ahora, yo dije condiciones edáficas. Lo más complejo que hay. Si es condiciones edáficas, estamos hablando de suelo. Ahora, ¿qué pasa en los suelos? Y aquí viene un mundo que, la verdad, es que de todo lo que me toca ver, parto hablando y parto viendo dónde están los problemas. Aquí está el problema. Es uno de los problemas más grandes y los mayores errores que uno puede cometer. Es no fijarse en qué características de suelo, base, condiciones físicas y químicas, que vamos a revisar un poco, tienen que estar para que esto funcione. Porque, evidentemente, la textura es inadecuada. En Chile el 70% está mal plantado. ¿Por qué? Porcentajes de arcilla bastante superiores. Y dentro de las arcillas, diferentes tipos de arcilla. Tenemos unas caolinitas que son del tipo 1 a 1, tenemos más meriolinitas del 2 a 1, o 3 a 1, una vermiculita. Tenemos diferentes tipos de arcilla que se van a comportar de diferente manera. Por tanto, si uno no logra aislar, no logra separar, no logra entrar a conocer exactamente con qué está jugando, la verdad es que lo más probable es que colapse. Mucha gente dice, oye, si mi arándano está en el descuegue. Lo he visto. Hasta el tercer año le digo, llámame al tercer año y vamos a revisar. Todas las condiciones, igual que un niño, un cabrón chico, corre como loco, ni se alimenta y corre. Pero veamos cuándo se cansa. El arándano se cansa. Al tercer año es un buen diagnóstico que hacer, el estado de producción que pueda lograr tener. Porque ahí es donde vienen las curvas descendentes, cuando aquellos de los factores que estoy nombrando se hacen presentes. El limo también. El limo es lo peor que puede ocurrir. El limo es un sellante de suelo. Pierde la porosidad. Lo que hace es ir perdiendo los espacios porosos. Es decir, limos sobre un 10, un 15%, ya estamos en problema. Y uno va a mirar dónde están las plantaciones y están con un 25 hasta un 35% de limo. O sea, aberrante. Lo que dijo el profesor, si estamos hablando de arena, cuidado con la arena. Siempre que uno llega y dice, ah, no, estoy en arena. Esto está solucionado. Cuidado. No está solucionado. Depende mucho de las partículas, tamaño partícula de arena. ¿Qué componentes tiene esa arena para ver si eso puede ser un sellante? Puede colapsar y terminar en una compactación. Y eso lo único que hace es la pérdida de aireación básico en arándanos. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, cualquier esa variable. Y yo recuerdo que algunos campos que me llegaban a ver en la zona de Chile, centro-sur, todos te presentaban suelos con entre un 8, un 12% material orgánico. Y me decían, esto es una maravilla. Suelos de origen volcánico, andesítico basáltico, origen volcánico. Y esos orígenes volcánicos, generalmente, las cenizas volcánicas tienen un contenido alto material orgánico. Pero en sí, son muy inestables la estructura de un suelo. Por tanto, son fáciles que colapsen. Entonces, ¿qué viene cuando un suelo colapsa? Sacaba la estructura del suelo, sacaba la aireación. Es impenetrable. Entonces me decían, pero ¿cómo va a estar ocurriendo en la piscina de diagnóstico? Pero, oye, tu campo está compactado. Pero ¿cómo va a hacer si esto es materia orgánica? Me decían, se rompió el edificio, colapsó, se acabó. Ahí está la materia orgánica, no la podemos usar. No hay aire. Entonces, ¿qué pasa? Colapsa la estructura. Sonamos, no hay aire. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que existen condiciones químicas no apropiadas. Y hay que hacer una buena revisión de la física y la química para ver si eso le cuadra, le es óptimo a un manejo de arándano. La gran mayoría no lo es. Y por eso que muchas de las producciones que ustedes van a escuchar por año, hablan de 7, 5, 8, 10, se abrazan cuando son 12 toneladas por hectárea. Eso en el mundo de hoy no tiene rentabilidad. ¿Y por qué se da eso? Porque, aparte de muchas otras cosas agronómicas de manejo, tiene que ver con lo que ha ocurrido en torno a donde han sido plantados los arándanos. Ahora, foto real, productor, zona norte de Chile, muy típico, falsa, falsa colorosis férrica. Mucho, llega, no, métele fierro, un problema de fierro. No, 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 es un problema de fierro. Eso deriva en una consecuencia de una clorosis férrica. El problema es aireación, es compactación, es saturación. Evidentemente, en ese estado hay una inmovilización del fierro 2 a fierro 3. Cambia la valencia, ¿cierto? Y que hay móvil el fierro, por tanto no está disponible la solución. No hay fierro. Esa es una consecuencia. No es el origen del problema. No es que yo agregando fierro soluciono el problema. Eso es una consecuencia. Mal entendida de una falsa clorosis férrica. Pero bueno, ¿qué tenía este cliente? Tenía clima. Entonces no se convencía que eso, que era tan irregular, manejando un clima. Estamos hablando de un productor hace 10 años, que se llevó así un dinero para la casa. No habían competidores en la zona de septiembre, octubre, noviembre. Pero nunca se lo llevó de esa manera amarilla. Se lo empezó a llevar cuando empezamos a hablar de esto. Entonces me decía, pero tengo el clima. Bueno, entonces le vamos a hacer suelo. Si no hacemos suelo, no hay proyecto. ¿Ok? Y esa es una realidad en la misma zona. Por tanto, usted tiene una situación no ventajosa, ¿cierto? Y tiene una situación ventajosa. ¿Qué es lo que es lo ventajoso? El manejo de contenedores. El manejo de contenedores soluciona, pasa a ser un buffer, pasa a ser el suelo ideal. Si es que bien uno lo escoge. Y de eso también vamos a hablar. Que, cuidado, no es tomar cualquier material y decir, aquí la planta va a funcionar. Por tanto, de tener condiciones climáticas apropiadas, nos topamos, en la imagen de la zona amarilla, condiciones de suelo y agua no apropiadas. Igual resultado, un proyecto poco eficiente. De mala calidad frutal y que es muy difícil estimar cuando el comercial, ¿cierto? Te dice, bueno, ¿cuánto va a producir eso? Hay que ser mandra que el mago va a dar un número al otro lado. ¿Cómo hago la separación de tipos de plantas que tengo? ¿Cuántas yemas voy a dejar en mi planta? En alguna las que pueda, otra no las tiene y otra tiene mucho. Bueno, ¿qué hago? ¿Qué decisión? ¿Qué número paso a gerencia? Esto vamos a cosechar este año. Imposible. Ese es pegarse un tiro en los pies. Las condiciones de África. No ventajosa y ventajosa. Miren, esta es una foto muy interesante. Ese huerto es una variedad yuguel, en el norte de Chile. Campo que llevamos 10 años trabajando esos contenedores. En donde es imposible plantar arándanos por las condiciones físicas y químicas del agua. Que aún más, es aún peor la mezcla física. Los problemas químicos de la física más los problemas químicos que trae el agua es una bomba de tiempo de cualquier huerto que se va a decaer. Y es imposible levantarlo. Por tanto, muy interesante. ¿Por qué me parece interesante? Porque evidentemente lo que expresa la expresión de vigor, la expresión de tamaño de hoja, la expresión de trabajo de esa planta, no se condice en absoluto con lo que está mostrando el agua. Aquí hay una presencia de agua, un bloque salino en los contenedores salvajes. Yo no pinté eso con una brocha, eso es pura sal. Pero sal y el cultivo creciendo de esa manera. Bueno, de eso vamos a hablar. Que es lo que hacen los sustratos en una mala situación de una química pésima de agua para poder producir arándanos. Entonces, esto es clave. O sea, estamos hablando de un agua no apropiada y cuando yo tengo o presento un sustrato apropiado, tengo una expresión de planta, de calidad de planta, de calidad de tejido, muy distinta a si no tuviera la condición de sustrato. Es decir, el sustrato hace un buffer a una condición de agua que no tiene la condición para regar arándanos. No estoy diciendo que es una mala agua, no tiene la condición para regar arándanos. Esa agua es de pozo, tiene 2,6 decisimen por metro. Estamos hablando de una locura de sales en agua con una locura de cloruro, sulfato y bicarbonato. Bingo, lo peor. Maravilloso, para arándanos. Para que se mueran los arándanos, evidentemente. Miren la expresión. Ahora, ¿qué me produce? Porque uno dice, bueno, es una alta inversión. ¿Sí? Es una alta inversión. Permiso. Lo vamos a poner un poquito más cómodo y así vamos a ponerle más energía. Mira, ¿cuál es el primer punto análisis cuando uno va a un proyecto y lo va a presentar sobre la mesa a una gerencia? Dice, bueno, ¿de qué se trata esto que es tan caro? ¿Cómo yo hago el payback del proyecto? ¿Cómo me pago este proyecto? Punto uno, precociado. ¿Por qué precociado? Porque de todos los proyectos que yo he hecho y que he levantado de piso y lo he comparado dentro de los mismos productores, este es un dato duro de una variedad cualquiera que no es ni tan productiva, pero los contenedores con un marco de plantación o una densidad que lleve a 6.000 plantas por hectárea, en Emerald, en ese caso, al primer año, bordea entre las 6 y las 8 toneladas de fruta al primer año. O sea, en realidad a los 10 meses, vamos a poner un año, pero a los 10 meses ya estás con un nivel de cosecha de esa calidad. Distinto es que en suelo yo intente, haciendo mis mejores manejos en un suelo que no es el peor, pero que tampoco es el apropiado, es muy difícil que el mismo ejemplo supere las 3 a 4 toneladas. O sea, precocidad. ¿Qué estoy haciendo? Tomando una planta pequeña, juvenil, y llevándola a que sea una planta en producción. Eso es muy distinto a todas las fuerzas que se puedan hacer en todos los tipos de suelo. Eso es muy difícil que en un suelo, por los grados de uniformidad de todo lo que vamos a ver, nutrición, riego, distribución del agua, sanidad de raíces, volumen radicular, vida media de las raíces, todo lo que tiene que ver con mantener un suelo en un estado de potencia no tiene nada que ver con hacerlo en suelo. O sea, el contenedor es totalmente ventajoso con eso. Esa es una planta entregada por el vivero. Y esa es la misma planta que tiene 6 meses. Yo eso no lo logro en el suelo. Es muy difícil. ¿Depende la genética? Sí, depende la genética. Depende la variedad. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en eso. Pero en realidad, si yo también manejo una genética potente, evidentemente que en ese contenedor tengo un monstruo. No tengo una planta al primer año. Eso lo tengo claro. Porque en 6 meses estar preparada para producir de esa manera, eso no es fácil. El contenedor te ayuda. ¿Otro proyecto en el norte de Chile? Huerto de 8 meses, preparado para cosecha. 8 meses, a planta entregada en medio litro, en 8 meses, en esa situación están. Ahora, esta foto es extraordinaria. Yo la encuentro extraordinaria, agronómicamente extraordinaria. Miren el suelo. Denle un golpe al suelo, a lo rojo arcilloso que es ese suelo. ¿Qué tiene ese cliente? Clima. Tiene un clima espectacular, va a meterse en una buena curva comercial, pero imposible llevarla a suelo. ¿Qué es lo que tiene ahí? Un maravilloso huerto, con una tonalidad de una planta trabajando extraordinariamente, metida en la curva de producción que le interesa. ¿Para qué? Finalmente, ¿eso qué logra? Uniformidad productiva. Es un gran tema. Yo creo que lo que más nos cuesta a todos los agrónomos que estamos metidos en producción es lograr uniformidad productiva. Es lograr plantas de similar velocidad de desarrollo. Eso es tan difícil. Empezamos con las excusas. Es que el bajo, es que el agua allá, es que el alto, es que la manguera, es que es muy larga la hilera. Es que, es que, es que, es que, es que, esas son nuestras excusas al departamento comercial o gerencia. Es que el es que, porque tenemos huertos irregulares, porque una planta crece más que la otra. Y empezamos con el es que, es que, ¿qué logra esto? Uniformidad. Planta de similar velocidad de desarrollo. Planta de similar número de ramillas y yemas productivas. Eso es fantástico. Desde el punto de vista comercial, todos los años decir, ¿cuánto vamos a producir? 150 yemas le vamos a dejar. Ah, sí. 150 yemas, 5 frutos, 2,5 gramos, tantas toneladas por hectárea. 90% estamos, estamos. Debo para arriba, debo para arriba. Estamos todos casados. A no ser que ocurran, evidentemente, como en agricultura, todos los que nos dedicamos hace rato a esto, tenemos accidentes, tenemos accidentes climáticos, tenemos situaciones que se escapan a la lógica y al manejo. Evidentemente, y tenemos que entrar en un plan B de manejo, evidentemente. Eso estamos todos claros, ¿cierto? Pero, ¿cuál es la lógica? Es decir, ¿cómo yo ordeno un proyecto? ¿Cómo tiro un flujo? Digo, mire, jefe, aquí está el proyecto, vamos a partir con esto, esta es la inversión. Y esto, de acuerdo a estos flujos, se va a dar que al cuarto, quinto año, esto está totalmente pagado, porque vamos a empezar a manejar 10 toneladas y al segundo año vamos a estar en las 15, y al tercero vamos a llegar al plató de 20 toneladas por hectárea y nos vamos a meter en esta curva. Todo lo que he dicho, ¿alguien me cree? Es difícil, es difícil decir, oiga, suena bonito. Bueno, esta es condicionante, evidentemente que aportan a que eso se dé, que resulte, que no sea un cuento. Que yo decida cuánta producción le voy a dejar a mi planta, dependiendo de la aptitud frutal, dependiendo de la aptitud de la diferenciación de yemas, cuántos son los números de yemas que deja, cuántos son los números de frutos por yema. Ahora, evidente, eso se conoce, de hecho viene la parte genética, cuando uno se mueve de un lugar a otro, sí, es verdad, a veces varía, pero aquí varía poco. Si ustedes se fijan, esto a qué nos debiera llevar? Un lugar a lo que cualquier agrónomo en producción requiere, un manejo de producción uniforme. Uniforme. Todos los años vamos a hacer un manejo para obtener un número de yemas, una calidad de crecimiento que nos dé una calidad frutal metida en una curva de producción. Así están los negocios. Cualquier tipo de especie frutal, así está el negocio. Porque si me corro por todas estas cosas que no sé qué va a pasar, puedo quedar fuera del negocio. Y se acaba. Por tanto, si yo tengo eso, estoy hablando que tengo un flujo de producción y calidad frutal conocida. Eso es interesante. Lo que les acabo de decir, o sea, decir, oye, vamos a producir 20 toneladas por hectárea. ¿Y cómo llega a ese número? Número de plantas por hectárea. ¿Y cuántas ramillas le vamos a dejar? Tantas ramillas. Vamos a poder, vamos a dejar 50 ramillas. ¿Y cuántas yemas vamos a manejar? Ocho yemas por ramilla. ¿Y cuántas frutas? No, son cinco frutos por yema, cálculalo así. A 2,5 gramos más las pérdidas, ponele un 13% de pérdidas, estas toneladas las vamos a cosechar. Chuta. Hay que ser bien valientes. Bien valientes para, como decimos en Chile, ponerlas arriba de la mesa. Pero hay que ponerlas. Hoy día la exigen. Ahora, ¿cómo yo resguardo? ¿Cómo yo bajo el riesgo de un negocio? ¿Cómo hago que esto no tenga la variabilidad eterna con la cual hemos vivido? Es que bucha, es que cedió, es que no cedió, es que no pasó, es que no vino, el qué. Este es un sistema que baja el riesgo y garantiza un flujo. Eso es lo interesante. Ahora, ¿con eso qué hacemos? Hacemos algo muy entretenido. Porque todos dicen, y en Chile y a lo mejor acá, ustedes ya se estarán preguntando, pero ¿cuántos en la vida media de los arándanos, macetas, llevan años buscándome para decir, es que le va a pasar esto, es que se van a enredar las raíces, en que se va a morir, en que ha salido todo. Y yo lo único que le digo, bueno, yo también estoy esperando, pero llevo 10 años con esa planta. Y el señor ha ganado así un billete, así una cantidad de dólares. Así que si llega a morir, iremos al entierro de las plantas, y haremos otro proyecto. ¿Y tú qué crees? Que el viejo no me da un beso en la frente, llega 10 años ganando un dineral. Ese huerto produce 25, llegamos a producir 27 toneladas por hectárea, bajamos porque es una yuguel, una variedad que es fácil que se ablande, pero producimos 27 toneladas por al menos 6 años. 27 toneladas por hectárea. ¿Y su retorno? 12, 14 estábamos. Retorno neto productor. Con ese número, que se mueran. Me va a dar pena porque yo le tengo cariño a las plantas, el viejo le da lo mismo. Yo cambio todo esto, yo les tengo cariño, vamos a hacer que vivan. Pero ¿qué quiero transmitir con esto? Es que todos aquellos mitos que están dando vuelta en el aire, esto es mucho más seguro que el suelo, si en el suelo no miro nada. No veo nada. Obviamente que hoy día tenemos tecnología para empezar a mirar, a monitorear. Pero aquí los veo todos. Tú haces una calicata, ¿cuántas calicatas puedo ver? ¿Te conoces bien los moteados de suelo? ¿Conoces bien cómo hacen los cambios texturales en tu suelo? Chuta, es difícil llegar ahí. ¿Cierto? ¿Todas manejan la misma humedad? Y estoy regando de una misma manera, porque no voy a decir, oye, ese sector de allá riegamelo, y el de allá, por favor, y este no me lo regué. Oye, ¿qué crees? ¿Qué sistema de riego te da para eso? Esto es uniformidad, es control. Por tanto, es menos riesgo. ¿Pero cuál es la vida media vos? Conteste, dice usted. Depende. Aquí me pongo Einsteiniano. Albert Einstein, la relatividad se hace presente. ¿Pero por qué se hace presente? Hay datos, hay datos aquí duros. Hay datos duros de por qué les voy a explicar por qué depende, que no es tan depende, pero sí depende y se los voy a explicar. Porque evidentemente depende de los tipos de sustrato. Depende de los tipos de sustrato. La gente habla de sustrato, y yo digo, ¿cuál? No, pero yo estoy hablando, ¿pero cuál? ¿En qué proporción? Esto es lo mismo, y vamos a llegar, y ustedes mismos se van a dar cuenta, aquí todos los vehículos funcionan, pero hay que saberlo manejar. Todos. Aquí te vas a dar cuenta que te puedes comprar un Ferrari, te puedes comprar un Maserati, pero si no lo sé manejar, yo en la esquina choco. Y voy a ser el loquito que en la esquina chocó con un Maserati, por al lado pasó un Peugeot tranquilito. Mejor piloto. Se acabó el tema. Ah, yo andaba en el autobacán, me choqué en la esquina, no sé manejar. Y es verdad, me pasa un Ferrari y yo creo que choco en la esquina. Voy a andar más lento que nadie. ¿Por qué? ¿Y por qué sustrato? Porque hay muchas posibilidades. Lástima que yo creo que no se alcanza a ver. No se alcanza a ver. Pero yo la voy a explicar porque esto es clave, esto es clave entender lo que estamos haciendo. Los sustratos tienen un costo. No llené toda la información porque no íbamos a marear y íbamos a empezar a marearnos con los datos. Pero yo voy a ser presente. Yo voy a ser presente de qué estamos hablando. Los sustratos tienen un costo. Usted puede tener un sustrato, ejemplo, Pelemix, 100% fibra de coco. Puede tener un sustrato 100% turba. Puede tener un sustrato de combinación, que tenga corteza de vino compostada con algo de turba y con un poco de perlita. Puede ser un 40, 40, 20. Puede ser un 30, 30, 30, 30, 40. Depende. Pero lo que tienen que entender claramente, pero claramente, es que ustedes están comprando, cualquiera de las soluciones técnicas, están comprando y tienen que entender sus características técnicas. Son todas diferentes. Todas aquellas combinaciones que ustedes hagan tienen diferentes condiciones técnicas, químicas. Y ahí digo, ahí vienen los pilotos. Cómo se maneja, cómo se conduce cada una de ellas. Si ustedes se fijan, hay valores, estoy re ciego yo también, pero me voy a alejar. No sé si algún valor se ve. Pero bueno, hay contenidos de relación carbono-nitrógeno muy diferentes unos con otros. Es mucho más bajo en una fibra, es mucho más alto, donde obviamente estoy metiendo corteza de vino compostada. La conductividad eléctrica también cambia de los sustratos. Ojo con las fibras de coco. Fibras de coco llegan y hay que saber lavarla. Ojo. No todas las fibras de coco son iguales. Eso no es así. Tienen concentraciones de... De hecho, la misma materia orgánica. Si ustedes miran la materia orgánica, no hay que ver lo que es fibra de coco con respecto a una turba con corteza de vino compostada. No hay que ver los números. Y eso no hay que ver los números. Dicen, pero ¿qué? No, es que aquí estamos hablando de dinero, de costo, de costo por litro, de sustrato, que usted está haciendo la inversión, porque tiene que saber qué se está comprando. ¿Me estoy comprando un Peugeot? ¿Me estoy comprando un Maserati? ¿Me estoy comprando un Mercedes? ¿Qué me estoy comprando? Y eso lo da porque va a tener que pagar por él. ¿Cuánto es el precio por litro de sustrato que está comprando para desarrollar un proyecto? Depende. ¿Qué es lo que usted quiera? Y más que lo que quiera, ¿con qué chequera anda trayendo para hacer el proyecto? Eso es lo que marca esto. Si ustedes se fijan, la aireación podemos tener, obviamente, en una fibra de coco, la aireación es muy alta. Verso, que es alta, tanto más baja que eso, una relación 40-40-20 entre fibra de coco, turba y corteza de pino composta. Diferente relación de aireación. Tema súper relevante en arándanos, por tanto, muy relevante en lo que están pretendiendo hacer acá. Aireación. Achuta. Hablamos de relaciones carbono-nitrógeno. Ah. ¿Por qué es importante? Porque hay una velocidad de mineralización, de degradación muy distinta una con otra. Por tanto, tengo que entender que voy a tener diferente grado de degradación del proyecto. Es decir, la vida media del proyecto cambia. Cambia un material con otro. La estabilidad estructural cambia. ¿Y qué es eso? ¿Cuánto puedo comprar? Que he sabido, sabido, pero qué chequera. Yo con mis clientes, de esa cantidad de contenedores y con los cuales sigo haciendo contenedores en diferentes lugares, este tema es el más delicado. Porque tenemos que hablar de con qué chequera está usted. ¿Cuánto tiene para esto? Porque el cuánto tiene resuelve por cuánto tiempo. Y resuelve otros manejos. Ni uno es malo. Ni uno es un fracaso. Estamos hablando de vida media del proyecto. Si se fijan, la velocidad de, no sé si se fijan porque ya no parece que no se pueden fijar, no se ve parece, entiendo. Lo siento, pero esto es clave. Lo que quiero hacer para avanzar es que los tipos de sustratos tienen características técnicas relevantes para el arándano distintas. Si usted toma todos sus sustratos y los manda al laboratorio, va a llenar esa tabla de datos. y va a empezar a correlacionar cuál le sirve más, cuál no le sirve o cuál debe ser mezclable para que me sirva y haga la función. Ejemplo, las cortesias de pino compostada en la vía media es mucho más baja. Pero, ¿qué es lo que me da? Un carbono, un hidrógeno alto. Por tanto, una velocidad de enraizamiento salvaje. La partida, enraizo. Ah, perfecto. Después se me va a degradar. ¿Ok? ¿Cuánto pongo? Depende. Si es solo para la partida, después me quedo con la turba y con la fibra de coco y me estabilizo. Ya tengo el pan enraizado. Hoy día empiezo con la nutrición. ¿Ok? Característica muy relevante a la hora de escoger de qué sustrato estamos hablando. Por eso digo, todos los sustratos requieren distintos manejos de riego y nutrición. Todos. Cualquiera de esas fórmulas se maneja en forma distinta. No es un copy-paste. Ah, yo tengo sustrato. ¿Cuánto regaís tú? 7000 metros cúbicos al año. Ah, mira, yo igual. ¿Y qué tenés tú? Yo tengo fibra de coco. ¿Y tú? No, yo tengo una mezcla de fibra de coco, turba y corteza de pino. Alguien la está cagando. Eso pensaría yo si estoy escuchando la conversa en la mesa al lado. No quiero ni mirar para atrás quien tiene la fibra de coco. Porque está saturando. Usa mucha menos agua. Entonces, no quiere decir que la toma de decisión está mal. Lo que interesa es conocer cómo se comporta y cómo se maneja. Por eso digo que es chequera. Yo tengo clientes desde el Deste hasta el Asta. También ando en Maserati, pero también ando en un autito discretón. los dos producen. Pero este, el discretón, sabe que la vida media le va a aguantar para llegar a, no sé, no conozco bien el Perú, pero a la mitad del camino, por así decirlo. Alguien va a llegar al pueblo al lado y el otro va a llegar en su buen vehículo a Trujillo por la carretera. es un tema de kilómetro. ¿Ok? ¿Se entiende? Ahora, claro, tenemos caracterizaciones. ¿Qué me da una fibra de coco? Tiene una baja degradación. Depende de la fibra de coco. Ojo, ojo, quien se meta en esto no es tan fácil. Hay que leer muy bien lo que hay en el mercado, lo que ofrecen. Ustedes saben que uno, al minuto que saben que está echando a andar un proyecto, llegan todos aquellos que quieren vender. Yo no digo que hay cosas muy, muy malas, pero sí hay cosas de riesgo. Ejemplo, los orígenes son similares, pero la granulometría, la particularidad, el tamaño es muy distinto. Por tanto, también la fibra de coco puede crear una degradación demasiado rápido y por tanto vamos a tener particulados que quitan oxigenación. Ojo, no es ah, aquí hay fibra de coco, tráelos para acá. Ojo con las lavadas de la fibra de coco. Algunas vienen lavadas, algunas no vienen lavadas. Porque la gente en producción de fibra de coco lo ha hecho en plantineras de tomate que aguantan una conductividad eléctrica altísima. Por tanto, les da lo mismo lavar una fibra de coco. Al revés, un tomate con un nivel de conductividad alta sobre los dos de sisimen, no le pasa nada si resiste hasta cuatro. Pero el arándano, yo llevo una fibra de coco, de hecho, comento que ocurrió y que ha sido un mundo intentar bajar la conductividad eléctrica de esa fibra de coco porque no fue lavada. Entonces, me compré algo extraordinario y lo estoy trabajando en estrés porque tengo una conductividad eléctrica alta, una salinidad alta de origen, más lo que me toca a mí fertilizar, elevar aún más la conductividad eléctrica, estoy metido en un problema. Entonces, ojo con eso. Ahora, que la baja degradación sirve, evidente. Si alguien quiere algo longevo en el tiempo, que no haya degradación, que el proyecto dure por sobre diez años, que yo no tenga ni que ir a hacer ni un reemplazo ni un relleno, evidentemente, esto te ayuda. Son variadas la calidad en el mercado, ya lo advierto y lo acabo de advertir, ojo con eso. Y prácticamente trabajar en fibra de coco 100%, estamos hablando de hidroponía, manejo hidropónico. Ojo, otro tema, estamos dispuestos a un programa nutricional alto en que cada riego vaya inyectado con nutrición, en que sea en forma permanente, en que mucho de eso lo recoge en el drenaje, tengo un circuito de devolver mi agua de drenaje para poder hacer reutilización, eso es mucho más caro, o la voy a perder. El costo de nutrición se eleva. ¿Por qué? Porque evidentemente que no tiene una buena SIC, no hay una buena retención de nutrientes, prácticamente es lo que alcanza a tomar la planta y de ahí el resto queda lavable. Por tanto, se pierde. Ahora, ¿qué pasa con una combinación como esta, que tiene un 20 o un 30% de fibra de coco, ¿cierto? Un 30% de fibra de coco con un 30% de turba y un 40% de corteza de pino compostada. ¿Qué características me va a dar? Diferente. La vida media de degradación es media, ya no es longeva, es media porque se me va a degradar primero la corteza de pino compostada, después va a seguir un poco degradándose la turba y finalmente se va a ir degradando la fibra de coco. O sea, estamos hablando de una vida media que no es lo otro pero tiene una buena facultad. ¿Es más barato? Obvio, es más barato. Hacer eso es mucho más barato porque algo caro como la fibra de coco o la turba la estoy incorporando con un medio más barato, estoy haciendo una combinación, por tanto, mi resultado en la ecuación es más barato y es una buena solución. También tienes variedades de calidad en el mercado de todos esos. También existen las turbas, ojalá las turbas sean, no sean magallánicas, no sean las turbas de magallanes, sean turbas de Finlandia, sean turbas de todos esos países en general, turbas rubias. No es que me gusten las rubias, pero las turbas rubias tienen muy buena granulometría y tienen una tremenda estabilidad en el tiempo, se degrada poco. La turba magallánica o negra tiene una degradación muy rápida. Entonces, no es cualquier turba. Ah, no llegó turba. No, 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 ojo. Evidentemente que esto comparaba con la imagen anterior, ¿qué me proporciona y por qué me gustan estos sistemas? Porque no todos los, no todas las fincas están preparadas para empezar a trabajar con esto que para mí son, cada uno son plantas que van a ir a la Olimpia. o sea, las tengo que trabajar perfectas para lograr el objetivo y lograr el potencial que es capaz de hacerlo en un medio como este. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, la nutrición es más simple porque aquí sí hay retención. Aquí, cuando dejo de nutrir, yo tengo un grado de mineralización mayor, más rápido, por tanto, tengo aportes nutricionales, fúlvico, úmico, descomposiciones de un montón de exudado que la raíz absorbe y trabaja. Si yo hago una nutrición inorgánica, ¿cierto? Algunas mezclas, tengo una SIG más alto, por tanto, tengo un grado de retención de ocupar la nutrición por la cual estoy pagando, quiero verla en mi planta y no en el drenaje, no quiero verla abajo, no quiero verla perdida. Entonces, es una buena solución. Ahora, también garantiza una buena distribución de humedad. Es un tema. El juego aquí es ver cómo se puede garantizar una buena uniformidad en el riego. Ese es un gran tema. Porque aquí estamos hablando, sí, de diferentes volúmenes, pero tiene que estar todo aprovechable. Por tanto, no puedo tener zona seca porque estoy haciendo un desaprovechamiento total, ¿cierto? Del volumen total de raíces que yo quiero trabajar. Por tanto, tiene que tener una buena distribución de humedad. Y los sistemas de riego creados para esto, ese es otro cuento que hay que saber solicitar un sistema que riegue bien este tipo de sistema. Ahora, ahí tenemos otra. Tenemos otra concentración de fibra de coco con, como lo ven acá, fibra de coco con turba y con perlita. Mucho más estable. tres materiales que dan una muy buena longevidad, estabilidad estructural, por tanto, pueden durar muchísimo más años y sigue siendo una cosa intermedia comparada con una fibra de coco. ¿Ok? Como dice ahí, media baja de gradación, una conductividad eléctrica menor y tiene una nutrición simple también. ¿Por qué? Porque también tiene un grado de retención. Por tanto, aprovecho mejor mi nutrición. Ahora, hablemos de los volúmenes de las macetas. Los volúmenes de las macetas, ante todo esto que yo les he hablado, si ustedes ya me van siguiendo, es entendible que mientras más volumen, ejemplo, contenedores de 60 litros, perdón, 5, mientras más volumen de 60 litros, evidentemente yo estoy buscando un sistema de sustrato que tenga una prolongada, una más rápida de gradación. Por tanto, mi pulmón para la planta, para todo el volumen radicular, es los litros, porque van a ir desapareciendo, va a ir desapareciendo el aire. Por tanto, debo procurar tener más litros para que la vida media de mi planta productiva sea mayor. ¿Cuándo? Cuando esto se trabaja, ¿cuándo? Cuando es a menor costo, el sustrato, la mezcla de sustrato es más barata por litro sustrato, pero tengo una degradación más rápida. ¿Qué pasa con la de 40 litros? Bueno, también la mezcla dentro me tiene que dar un costo medio, ¿cierto? Intermedio, un costo intermedio y una degradación más lenta, para que los 40 litros no vayan desapareciendo tan rápido y esto logre lo que estoy haciendo en 50 o 60 litros. Ahora, también puedo hablar de un volumen de macetas empleadas de 27, ¿cierto? Bueno, ¿qué estás buscando ahí? Tiene un mayor costo por litro sustrato, pero la degradación es muy lenta, por tanto, me dura mucho más en el tiempo. No es lo que me gusta, aunque tenga esas condiciones, porque tiene otro tipo de problema, desde mi punto de vista y de mi experiencia, con mucha humildad. ¿Ok? Ahora, opciones macetas, bueno, las que ustedes quieran, ese no es tema, pero si yo hago un alcance, algo muy barato y muy simple como el saco que estéticamente no es bonito, en donde tengo muchas sales tiene una permeabilidad extraordinaria. Yo saco las sales del sustrato, lo saco, tanto por la parte de drenaje como por las paredes de un saco. Cosa que todos los plásticos distintos o el de polietileno que está allá a su mano izquierda, imposible. Por tanto, si yo tengo muchas sales y quedan en el perímetro, evidentemente me va a quemar raíces y va a tener una participación la sal más importante que aquella que sale. Es una lógica. Ahora, estéticamente no es muy bonito. No sé a qué le importa lo estético. A qué le importa está bien. Otras opciones, esos eran unos paltos que estaban muertos prácticamente sin ojo, sin nada y, bueno, están viviendo felices porque estaban en suelo inapropiados. ¿Qué otras cosas estoy haciendo? Bueno, en frutilla, uso mucho sustrato en frutilla, estoy haciendo un proyecto trabajando arriba, como ven, en hortensias de exportación, plantas que estaban en suelo las llevamos sustrato y están produciendo muy bien en la exportación de flores. Acá abajo, lo último es Dragon Fruit en Miami, un cliente que tengo en Miami que trabaja Dragon Fruit que lo metemos en 100 litros, la planta crece fantástico. Imagínense un cactus en esto, espero estar en el paraíso. Ahora, yo quiero hacer un resumen bien corto, pero quiero que todo lo que les dije lo recuerden como viajamos de esto. Hoy día, es un tipo que hoy día tiene mucho que hablar en el mundo de la agricultura. de la agricultura. ¡Gracias! 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 Bueno, un gusto compartir mi experiencia con usted. Espero le haya servido mi presentación.